Vamos a ver cómo nosotros podemos instalar Apache en nuestra Mac. Realmente ya nosotros tenemos instalado Apache, pero simplemente lo tenemos deshabilitado. En las versiones recientes de Mac OS ya viene Apache instalado en nuestro equipo. Por lo tanto, vamos a ver cómo nosotros podemos habilitar el mismo. Para eso te dejo la siguiente página. Aquí viene siendo un post que escribí hace un tiempo. Vamos a bajar un poco. Y por aquí vamos a ver los pasos. Básicamente lo primero que tenemos que hacer sería habilitar el mismo. Porque fíjate que si nosotros vamos en esta oportunidad localhost, vas a ver que no aparece nada. ¿Por qué? Porque el mismo está deshabilitado. Por lo tanto, vamos a habilitar el mismo o activar el mismo. Copiamos este comando. Abrimos una terminal y simplemente lo pegamos. Nos va a preguntar la contraseña. La colocamos. Y listo. Ahora si regresamos aquí y refrescamos, vas a ver que ya tenemos nuestro Apache completamente funcional.